Hola amigos y amigas un saludo de tu canal remedio casero natural el remedio que te traemos en este vídeo es para golpes contusiones y moretones bien utilizaremos ortiga preparación pon a hervir tres cucharadas de ortiga en un litro de agua por aproximadamente 10 minutos déjalo que repose un poco luego debes empapar con un paño la zona afectada repite el procedimiento una vez al día hasta sentir y ver mejoría esperamos que este vídeo te sea de gran utilidad recuerda suscribirte al canal es gratis también puedes seguirnos en las redes sociales los enlaces los hallarás en el canal y visítanos en www.remedio caseronatural.com hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!